Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Antes de empezar con el temario del vídeo, con el grosso del vídeo, os quiero comentar un par de cositas porque ayer os pregunté en uno de los vídeos, creo que fue el del mediodía, que qué formato de vídeos os gustaba más, el anterior con una mejor calidad de imagen, de cámara o este que tenemos ahora que es desde el ordenador, mucho más fácil de editar, mucho más intuitivo y mejor estructurado, pero con una cámara notablemente inferior dentro de que es una webcam y para ser una webcam, pues está bastante bien, ¿no? Pero no se puede igualar a la cámara de un iPhone. La mayoría de vosotros me habéis dicho que este formato es mejor, es más dinámico, pero que la cámara, pues oye, se resiente, se podría decir. Así que nada, voy a invertir en una webcam buena de verdad para que la calidad de imagen se asemeje, al menos a la que tenía antes, era solamente para deciros eso y que gracias por vuestras apreciaciones y opiniones en la caja de comentarios en la tarde de ayer. Y ya con el vídeo no me quiero extender demasiado, solamente os diré que me ha costado bastante elegir el temario de hoy porque hay dos noticias que me han llamado poderosamente la atención, por supuesto tienen que ver con el Barça, con la cortela que hay montada alrededor, con las ayudas, con absolutamente todo. El vídeo de la tarde también va a estar muy, pero que muy interesante porque ya os digo, me ha costado horrores decidirme por el, por el, bueno, por la noticia en sí, pero creo que debemos empezar por la palanca del Barça. Fijaos, nos la han vendido como la salvación, el salvavidas, ¿no? Que necesitaba el Barcelona para seguir adelante, la regla 1-1, bueno, acometer fichajes y todo esto, y todo esto que nos llevan vendiendo desde hace ya un par de días, ¿no? Yo sabía que esto iba a pasar, pero no de manera tan descarada. Una empresa que tiene un patrimonio neto de 141 millones de euros y se puede mirar por ahí, o sea, no, no os estoy mintiendo. Bien, 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 pues parece que no es oro todo lo que reluce. Parece que no, que no todo es bueno, pero esto te lo callan, ¿no? La prensa se calla, la prensa no habla de esto y con la prensa generalizo, pero no es toda la prensa, ¿vale? En fin, no me quiero enrollar, vais a entender de qué es lo que estoy hablando, de lo que estoy hablando y por supuesto yo os pediría que compartierais el vídeo, que comentaras, que interactuaras, que dejaras tu like y que te suscribas para que la familia madridista siga creciendo, que estamos ahí cerquita de los 120.000K. ¿Quién lo vería? Empezamos. En fin, chicos, no me voy a enrollar mucho más, vámonos a la noticia en sí. Y el medio de comunicación, bueno, lo han tratado un par de ellos o tres, no han sido, bueno, los medios especializados gigantes, ¿no? Como marca ASSE y toda esta gente, pero el triángulo ha dicho lo siguiente. Ya hemos reaccionado a algún que otro artículo de esta gente y es que, bueno, ponen, ponen... O sea, vamos a leerlo. La solución, Aramark, para el agujero del Barça Estudio será aún más ruinosa. Así empieza el titular, ¿vale? Así empieza. Laporta solo desvía y anticipa ingresos futuros otra vez con dinero ficticio, ¿vale? Otra vez, otra vez lo mismo. Laporta solo desvía y anticipa ingresos futuros de la concesión del catering integral del futuro SPY Barça contra una compañía que ya asume pérdidas millonarias, se refiere a Aramark, derivadas de una concesión por la que pagó un sobreprecio de 10 millones de euros. Una empresa que ha perdido 10 millones de euros recientemente va a pagar 40 millones de deuda del Barça y Laporta está utilizando un dinero que tienen previsto, ¿no? Esto es como cuando tú dices, bueno, yo tengo unas metas esta temporada y es que el Barcelona llegue a semifinales de la Champions, con todo lo que eso conlleva, ¿no? En cuanto a lo económico, imagínate que caes en fase de grupos. Hay varios millones, varios bastantes millones que se pierden por el camino que tú tenías en mente para el presupuesto final y eso es una jodienda. Bien, pues algo así está haciendo Laporta, pero con el ingreso futuro de los canapés y el catering del Spa y Barça, ¿entendéis? O sea, está dando por hecho que va a tener unos ingresos que a lo mejor no va a tener. O sea, es que nunca se sabe lo que pueda pasar bien. Vamos con el cuerpo de la noticia. ¿Qué interés puede tener realmente una multinacional de catering y de la restauración en Barça Visión? O sea, es una empresa que se dedica a la comida e invierte, bueno, en contenido audiovisual y demás, ¿no? La respuesta cae por su propio peso, absolutamente ninguno. Si Joan Laporta ha conseguido embaucar a Aramar para que de pronto asuma invertir 40 millones en pagar los atrasos de la venta de Barça Studios en 2022, el único motivo que hay que buscarlo en que la empresa americana necesitaba desesperadamente conseguir el contrato de la restauración integral del club del nuevo Spa y Barça, ¿no? La ciudad azulgrana que aunará el nuevo Camp Nou, el Palau Blaugrana y los aledaños. Es decir, supongo que habrán tenido algún tipo de acuerdo y dice, mira, a mí no me importa en nada Barça Studio, a mí no me importa absolutamente nada lo que pueda, bueno, lo que pueda conllevar comprar esta marca, esta palanca, pero yo si lo hago, oye, a mí dame todo lo que respecta al catering del Spa y Barça, del Palau, del Camp Nou, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el trato, porque a una empresa de comida no le importa un carajo Barça Visión, ¿entendéis? Pero bueno, entre Aramar y Legends, esta última, especializada en la comercialización de zonas VIP, aportarán al FC Barcelona unos 30 millones de euros de anticipo sobre la futura explotación del estadio azulgrana y de sus alrededores, según ha trascendido sobre otra de esas operaciones de Laporta que básicamente solo persigue anticipar ahora mismo ingresos futuros como palanca de tesorería que el club dejará de cobrar cuando el nuevo estadio se encuentre operativo. O sea, lo que el Barça está haciendo, lo que Laporta está haciendo es, oye, cuando se abra el Camp Nou vamos a generar, o tenemos previsto, generar X. Adelántame Y, ¿por qué? Esto va a ser así. Vamos a ganar X, sí o sí. O sea, en Laporta no cabe una posibilidad de que eso se pueda caer, ¿no? Así que bueno, adelántame Y, porque, a ver, esto lo va a generar el Camp Nou. O sea, dinero ficticio. Dinero que aún no se ha generado. Bueno, esto es lo que hace, ¿no? Esto es lo que hace el Barcelona con el Joker Laporta al timón. Aún así, la mecánica contable del acuerdo con Aramark no le permitirá incluir la totalidad del ingreso en una misma temporada, sino solo de modo diferido por la parte anual correspondiente después de dividir la totalidad del contrato por las temporadas firmadas de explotación. Por lo tanto, lo más probable, a falta de mayor precisión por parte de la Junta de Laporta, suponiendo que dé una explicación que no la va a dar, es que para activar buena parte del acuerdo sin necesidad de repartir el contrato anualmente, Aramark haya aceptado avanzar ese dinero y algo más en forma de aparente comprador del 10% de Bridgeburg Invest. Ya sabemos quién está, bueno, capitaneando esta última empresa, ¿no? Bridgeburg, que está, bueno, Taxo Bennett, Rouris, MediaPro, para que nos hagamos una idea, ¿no? Esta sería la tercera vez que Laporta, con el consentimiento de la Liga y las tragaderas del Auditor, Grant Thornton realiza la misma jugada. Llevan tres años haciendo lo mismo, primero con Socios.com y compañía, después con Líbero y compañía, y ahora con Aramark. O sea, llevan revendiendo la misma palanca tres años y no pasa absolutamente nada. Nada, nada. Después cualquier otro club debe un millón de euros si es descendido o tiene que desaparecer, ¿no? En fin, la tercera vez, con el consentimiento de la Liga, del Auditor, realiza la misma jugada, aparentar que transmite parte del accionariado a un inversor con la promesa y el compromiso de que en un plazo más bien corto la propia Junta encontrará otro inversor que recupere su parte. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Eso fue lo que hizo en verano de 2022 con Orfeus Media y Socios.com, a quienes se atribuyó la compra del 49% de la empresa Primigenia Versa Estudios, por 200 millones de euros, de los cuales solo aportaron realmente 10 millones. Y recordad que ese año fue cuando se inscribió a Rafinha, Lewandowski, Koundé y toda esta gente, ¿vale? Con dinero ficticio, o sea, iban a cobrar 200 mebluzos y aportaron 10 millones, o sea, 20 en total, ¿no? Cada uno, ¿no? Bueno, cada uno, quiero decir, Orfeus 10 y Socios.com otros 10. En total, 20 millones de 200 que iban a percibir. Hay que recordar que Roures dijo que no tenía que pagar más nada. O sea, Roures dijo que no sabía de dónde salía esa información porque ella ya había pagado todo. Cuando venció el plazo del primer pago, a 15 de junio de 2023, de 60 millones, ambos presuntos propietarios dejaron bien claro que su parte del juego estaba ya hecha y que por su parte solo esperaban que Laporta cerrase la operación de reventa de su paquete de acciones lo antes posible. A esto me refería yo antes. O sea, Orfeus y Socios pagaron 10 millones y dijeron que ellos no tenían que pagar más nada. Y según nos contaba el Barça, tenían que pagar 100 cada uno porque el montante total eran 200 millones de euros. Y repito, con eso se pudo inscribir toda, bueno, buena parte de la plantilla titular que tiene el Barcelona, ¿vale? Ahí ya se demostró que Laporta había mentido a los socios en la Asamblea de 2022 cuando expuso ante los compromisarios que la operación de 200 millones, tras ingresar los primeros 20, se financiaba mediante tres pagos de más de 60 millones con vencimientos estipulados y con garantía de cobro a 15 de junio de 2023, el que todavía falta por completar. O sea, es que lo que se está pagando a día de hoy es eso precisamente, ¿no? A 15 de junio de 2024, también pendiente, y a 15 de junio de 2025, ¿no? Hace un año, con ese ilusionismo contable que le caracteriza, Laporta afirmó que Libero Fútbol compraba 40 millones de ese paquete, avanzando 20 millones a través de una misteriosa sociedad de capital desconocido. Después de pagar una millonaria asesoría a Nipa Capital, BV, el caso, sin embargo, es que Libero ha acabado denunciando al Barça porque el presidente le juró que si avanzaba el dinero lo recuperaría rápidamente mediante otro inversor, contra operación que nunca llegó a producirse, del mismo modo que Libero tampoco avanzó el dinero porque no se fiaba. O sea, cuando alguien es moroso o dejas 5 euros a alguien y llevas 3 meses pidiéndole esos 5 euros en otro lo devuelve y siempre te pone una excusa, es normal que no se fíen de ti, ¿no? Ahora vuelve a empezar con un dinero que Aramark no colocará como inversión extra, sino como un anticipo por esa concesión de varios años por el catering del Spa y Barça, en el fondo, con la única finalidad de que la Liga le pueda desbloquear el margen salarial si aparece como el tercer comprador del 10% de Bridgeburg Invest y de nuevo sujeto a la promesa de que un cuarto inversor le repondrá el capital. En el sector, Aramark ya ha sido protagonista de una desesperada para hacerse con ese contrato de Barça. El catering se sirve en los palcos, bueno, el catering que se sirve en los palcos, el que se ofrece al público en general, y el de la Barça Café en todo el futuro Spa y Barça por una cantidad inamortizable, es decir, sabiendo que inevitablemente irá a pérdidas. Una estrategia que sirvió para echar el antiguo licenciatario. Ser unión, ¿no? Una de sus rivales en el mercado. De hecho, Aramark pierde medio millón al año por el éxodo a Montjuic, por ejemplo, y eso pese a las denuncias de miles de aficionados que han debido soportar los precios y las exigencias abusivas del consumo del Luis con Pines los días del partido. Lo de Aramark es ya una larga historia de fracasos en el ámbito, después de importar el modelo del deporte estadounidense con comida rápida y café industrial con discreta acogida entre el público español. Los pésimos resultados en el negocio provocaron el cese del vicepresidente en España y responsable de la línea deportiva, Bruno Cesena, destituido en 2022 y más tarde, en septiembre del año siguiente, con el Barça ya instalado en el Estadio Montjuic, la dimisión del director de la firma encargada de las negociaciones con el FC Barcelona. Bueno, estamos viendo que en Aramark no todo va bien, ¿no? No todo va bien en Aramark. Según los informes especializados, la facturación del negocio Fudi por temporada en el Estadio Azulgrana pasó de 4 millones de euros en 2019 a apenas 3 millones de euros en 2022. Los tickets medios vendidos cayeron cerca de ese, bueno, 600.000 euros a unos 340.000. Estamos viendo que es más de la mitad o prácticamente la mitad, ¿no? Por temporada, mientras que los productos vendidos bajaron de 1,2 millones a 800.000. Esto es igual a pérdidas. Aramark pierde medio millón anual en Montjuic. Esto ya lo tratamos ayer, ¿no? Aramark se ha, bueno, se ha demostrado, está dispuesto a cualquier cosa, incluido el hecho inevitable de perder dinero durante años como patrocinador y proveedor de servicios del club. Pues se calcula que ha ofertado 10 millones más que el resto para la concesión con tal de acaparar el catering azulgrana de cara a la competencia, ¿no? Lo que se traducirá en un abuso de los precios al consumo del aficionado como ya pasaba en el Camp Nou y ahora en Montjuic. Claro, están perdiendo, tienen que subir los precios. Esto es así, o sea, nadie trabaja gratis, ¿vale? Laporta, pues, le habrá puesto este otro parche a la operación de Barça Studios que no hace sino complicar igualmente la ruina que aflora tarde o temprano, que aflorará tarde o temprano por culpa de un área de negocio que sigue sin funcionar y que intenta mantener ilusoriamente viva para evitar la desvalorización de la compañía y, por tanto, pérdidas en la cuenta de explotación del ejercicio vencido, ¿no? Si es verdad que Aramark actualmente, bueno, es lo bastante solvente para convencer a la Liga de que paga por los 40 millones de euros del impago del Ibero, a Laporta le seguirán colgando los 60 millones vencidos del segundo plazo. En el caso de que Javier Tebas le permita incluir esa deuda en el ejercicio 24-25, o sea, retrasarla en el tiempo puede que, además de ser un escándalo, bueno, un escandaloso favoritismo irritante para el resto de los clubes, Laporta haya de pagar el favor con un paso al frente decidido y firme en contra de la Superliga de Florentino Pérez y a favor de la tesis de Tebas y de la UEFA en contra de ese invento, ¿no? Sobrevivir solo provisionalmente al despropósito y a la ruina de la operación de Barça Studios no le saldrá gratis. Al contrario, ni al Barça ni a Laporta. Lo peor está por venir. ¡Guau! Vaya... Vaya articulito, ¿eh? Al final resulta que Aramark no es la panacea. Aramark solamente es un parche. Se pone en entredicho, ¿no? Porque a mí me sigue costando creer que una compañía quiera perder dinero, no quiera perder dinero por el simple hecho de asegurarse, ¿no? Que va a ser la distribuidora, ¿no? En todo esto del catering del SPA y Barça, cuando se está viendo que también van a perder dinero y por lo cual van a tener que subir los precios porque han perdido 10 millones de euros también, porque pierden medio millón cada vez que el Barcelona juega una temporada en Montjuic. En fin, es todo un desastre, es todo turbio. Y al final el Barcelona es un vendido. Laporta es un vendido, se vende al mejor postor, se acercó a Florentino porque la Superliga aparentemente iba a proporcionar 300 millones de euros. Eso es lo que iba diciendo Laporta a sus allegados. Y ahora que está viendo que se va a retrasar un poquito más y como quiere vivir con pan para hoy y hambre para mañana, se va a vender a Javier Tebas. Javier Tebas tiene maniatado al FC Barcelona porque a Laporta le interesa estar maniatado y demás, ¿no? O sea, lo vuelvo a repetir, estamos en el lado correcto de la historia, estamos en el equipo correcto, estamos de la mano del Real Madrid que no necesita de ninguna de estas operaciones asquerosas, no necesita ir de la mano de Tebas, no necesita absolutamente a nadie porque somos autosuficientes. Así que nada, ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto. Yo estaré ahí para leeros. Suscríbete, dale like, comparte y todo esto que se suele decir. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.